Mi nombre es Arturo Guerrero, soy litógrafo. Soy Francisco Lara, somos socios Arturo y yo en este taller Blackstone. Llevamos 30 años prácticamente trabajando como impresores. El taller Blackstone surge de la transición de Chiron, de Chiron Ediciones Gráficas Limitadas, que en ese entonces iba cerrando. Al entregarnos nuestra liquidación, pues nos da el taller. A partir de ese momento decidimos formar el taller. Este tipo de oficio nos atrapó siempre. Yo al entrar al taller de Chiron, lo primero que vi fue unas piezas de Francisco Zúñiga. Esto dije, cuando las vi dije, yo quiero hacer esto. El taller es multifuncional. Montamos exposiciones, hacemos libros de artistas, hacemos encuadernación. Todos nuestros antepasados, desde periódicos, desde informaciones históricas, de descubrimiento de pirámides, de todo esto, prácticamente la gráfica va dejando esta información. Luego viene este proceso de lo artístico. Todo esto artístico se da de mucha importancia a la hora de poder reproducir un cuadro, una pintura. Pueden adquirir otra pieza original en el número de veces, según se haya reproducido. Esa es una importancia. La otra es que el valor al tiempo va a subir, siempre. Una obra de arte siempre va a tender a ir hacia arriba, nunca hacia abajo. Mira, de los proyectos más complicados que hemos tenido, hicimos una pieza, un grabado que se llamaba Las Tortugas, que fue una forma de entintado brutal. Pero teníamos el problema de que a veces no se entintaba un cachito, que quedaba mal. Entonces fue una brutalidad de tiempo, de impresión, de horas y horas para sacar una buena pieza. Venimos trabajando desde Tamayo, entonces hace 30 años, fue nuestro primer artista. A veces me dicen, ¿trabajaste con Tamayo? Pues a qué edad empezaste, ¿no? Hemos trabajado con Hernando Cohen, Manuel Felguérez, Choy Laville, Roger Bungunten, los artistas de primer nivel, ¿no? Que nosotros somos traductores de nuestra técnica hacia lo que desea el artista. Porque el artista nos empieza a platicar, oye, ¿sabes qué? Quisiera poner una fotografía aquí, en esta parte de aquí quiero un dibujo. De este lado voy a intervenir, de este lado va a ser un grabado, aquí quiero una litografía. Entonces empieza a unirse. El libro de artista es la estampa llevada a otro nivel. La gráfica está creciendo, cada día está creciendo la gráfica. Está creciendo cuestiones de impresiones ya fotomecánicas, ya todo más moderno. Y se está juntando con nuestras antiguas técnicas de impresión.